Me veo mami, la con la carita media raro, si tienes ganas de actuar mala, jala, jala Una noche conmigo, no wanna do nothing that I promise baby, that's always something, something Me no vivo, me no vivo, ven conmigo, que te doy el martillo De la cama pa'l vicio, el sexo es el vicio, I'm here to please you, but fall in love, I don't think so Yo soy el malo que te da el palo, cuando no te tratas bien, es verdad, polio bala más que tren Tú necesitas a alguien que te coja la trá, real el pelo, cántalo, mal podrá Mávenico, dulce trompeto, que haces afuera, vamos pa' adentro Mávenico, dulce trompeto, que haces afuera, vamos pa' adentro Te veo mami, la con la carita media raro, si tienes ganas de actuar mala, jala, jala, jala Una noche conmigo, no wanna do nothing that I promise baby, that's always something, something Me no vivo, me no vivo, me no vivo, ven conmigo, que te doy el martillo De la cama pa'l vicio, el sexo es el vicio, I'm here to please you, but fall in love, I don't think so Yo soy el malo que te da el palo, cuando no te tratas bien, es verdad, polio bala más que tren Tú necesitas a alguien que te coja la trá, real el pelo, cántalo, mal podrá Mávenico, dulce trompeto, que haces afuera, vamos pa' adentro La fiesta está comenzando, vamos todos a bailar, y después un pejita, nos volvemos a tomar Porque la noche está buena, mi grita para bailar, esta cumbia sabrosita Mi grita para bailar, tomaremos un trajito, mi grita y amanecemos Bailando bien sabrosito, mi grita y amanecemos Te veo mami, con la carita media rara, no si tienes nada, cual mala, jala, jala Una noche conmigo, no wanna do nothing, that I promise baby, that's always hunting, hunting Vino vivo, si no vivo, ven conmigo, que te doy el martillo De la cama pa'l visto, el sexo, el vicio, I'm here to please you, but fall in love, I don't think so Yo soy el malo que te da el palo, cuando no te tratas bien, es verdad, polio bala más que tren Tú necesitas a quien que te coja la traga, y al el pelo cante a lo más potra Más del licor, dulce tormento, que haces afuera, vamos pa' dentro Más del licor, dulce tormento, que haces afuera, vamos pa' dentro